O los mismos ciudadanos debemos de ser un poco más cautelosos, más precisos en lo que tramitamos con todos los antecedentes y la reglamentación que existe. Se puede hablar de muchas cosas, se puede hablar de corrupción, se puede hablar de mordidas, se puede hablar de lo que tú mencionas hace unos momentos, pero todo depende de quién lo esté haciendo. Yo creo que el sentir y el común denominador en México, y tal vez si sienta de muchos que les ha ido mal, no es así de esa manera. Sí nos gustaría, nos gustaría que fueran a veces menos reglamentarios, más confiados, que el gobierno confíe más en los ciudadanos, confíe más en lo que estamos necesitando y que no nos pidan tanta documentación o tanto trámite. Ese es uno de los temas que creo que es más importante, es un tema que creo que está trabajando, debe trabajar más el gobierno. Debe confiar más en su sociedad, debe confiar más en la gente y debe de pedir menos trámites, porque son muchísimos, muchísimos trámites los que tienen que hacerse a veces para cosas muy sencillas. Entonces, tratando de evitar a veces alguna irregularidad, la generan con tanto trámite. Una inversión cuando se va a hacer, se analizan muchísimos factores, muchísimos temas, y uno de ellos es qué tanto tiempo me voy a tardar en conseguir un permiso, cuánto me va a costar hacerlo, cuánto tiempo me voy a tardar en hacer un uso de suelo, hacer varias cosas. Entonces, ahí es donde la autoridad puede ayudar. Cuando la autoridad se identifica claramente, como se ha hecho, como facilitadores para la inversión, bueno, pues uno de los temas importantes es el de cómo reducir la tramitología. ¿Qué ventanilla única? ¿Qué el trámite acá? ¿Qué el trámite por otro lado? Una serie de cosas. Pero la realidad es que hay tanta reglamentación, hay tantas dependencias, que en un momento dado tienen que autorizar, que lo único que hacen es dificultarlo. ¡Gracias!